Ay, ya veo, ya veo por qué la grabamos ¡Ahhh, no! Casi muero A ver si destruye una cámara de baile Así estamos. Hay una llave ¡Estoy cambiando cargador! Bueno, pues lo intentamos ¡Vamos a hacer amigos! ¡Vamos a estar con ustedes! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está? Afuera Fuera de puerta de caray ¡Recargando! ¡Ah! ¡Me gané! ¡Victoria de los defensores! ¡Uy, Excelsior! ¿Quién mató a tu usuario, ah? ¿A cuchillo? ¡Ah, qué loca! ¡Uy, qué rico! ¡Uy! ¡Ya no puedo amarte más! ¡ Лю, tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Díme eso ¡Hola! Díme eso ¡Me asustaste! ¡Recargando! Si a ellos salen del sur, ellos se pueden tomar por la ventana Van a abrir Alemania ¿Por la ventana? ¿Ya está en la arquitectura, como se llama? ¿Construcción? ¡Hijo de...! ¡Cuidado tú! ¡Ah, pues puta! ¡Están dentro! ¡Para toda la... Ya son dos de los que van matando al azar a un cualquiera de ellos ¡Vamos, quesito! ¡Pero le di la cabeza, joder! ¡No, quesito! ¿Es que tienes que darle? En la oreja izquierda, yo te lo he dicho A ver, le diste... El culo lo voy a dar ¡Ush! ¡Quesito! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya! ¡No, ya! ¡Con eso ya, 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 ya! ¡No, no, no, no! ¡Motémoslo ya! ¡Se liberó, marica! ¡Se casó del aire y planchar! ¡Sí, sí! ¡Ya se cansó de tranquilizar de ahí! ¡Reciendo imagen! ¿Quién estás cogiendo los lugares? ¡Me voy a recargar este equipo! ¿Todos como equipo? ¡No! ¿Quién escoges a miércoles? ¿Están por garaje? Eh, por baño, primer piso ¿Entraron rociando ya? Punto 4 ¿Entraron rociando ya? ¡Bueno, Celsio! ¡Me están abriendo! ¡Ay, que siento, gracias! ¡Sigue luchando! ¡Ayuda, ayuda! ¡Estoy solo! ¡Perdón, perdón! ¡No hay nadie, no hay nadie, el Celsio todavía! ¡Sí, sí! ¿Qué? Ahí, entran por gimnasio, se van a pushar en el Celsio Entran por gimnasio y te van a pushar por el bridge creo ¿Está abierto ahí, entre bombas? ¡Si, si, si! ¡Está en gimnasio! ¡Está en gimnasio! ¡Está en gimnasio! ¡Ah! ¡Que está de puta! ¡Está en gimnasio! ¡Está en incompar la cámara! ¡Ah! ¡Si, p erect! ¡Huy tocado, muy tocado! ¡Aguardo el G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G ¡Enfogos! ¡Entraron otra habitación, punto 4! ¿Qué? Y si ya no hay JIN como se puede lanzar nada Plantaron detrás de bomba Plantaron detrás de bomba Se salió, se salió Ah, está abajo, está abajo Está en billar Downstairs Fin 1 Más o menos Yo creo que sube Sube por rappel Sí Muy buena ¿Por qué dejas de desplazar? Defuse, motherfucker, defuse Perdón, Tellez Lo que hiciste, tranquilo Lo bueno fue que paraste Listo, no hay ojete, literal Eh, pero que se está desatando, ¿no? ¡Ataco a su cereza! ¿Lo chuteo ya? ¿Está bien? Está bien, está bien ¿Quién va a abrir lo que? Eh ¿Puedes abrirlo, bro? ¿Quién va a abrir la puerta lo que? ¡Uy, cagomelo! ¿Tú, cagomelo? ¿Tú, cagomelo? ahhh maltados en un golpe ¿qué es eso? ¿Algo rey? ¡Ayuda por favor! ¡Júrame! ¡Júrame! ¡Ya, ya! ¡Le puse todos los humos! ¡Ságame! Bien Bueno ¡En baño, en baño! ¡Va a explotar el perro! ¡Buena, quesito! ¡Muy buena, muchachas! ¡No! ¿Y quedó el tercero? ¡Qué tristeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Cuidado! 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 ¡DISPARANDO LANZA! Tienen abierto... Oficina ¡No hay nadie en la oficina! ¡No hay nadie en la oficina! ¡Está en la oficina! Pasó a la oficina ¿Qué es la oficina? ¿Qué es la oficina? Eh... Pin 3 ¡No hay nadie en la oficina! 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 ¡No lo que era un enemigo! ¡Ah, juegutט! ¡Si puedes llamarme! ¡Construcción, construcción! ¡Ya no hay nadie en la oficina! ¿Está construcción? ¡Sí, ya no ha caído el perro! ¡UH! ¡UH! ¡Ya me hubo morido, marica! ¡Eeh! Estaba lejos! ¡No me hubo, pero en la ventana! ¡No hay nadie en la oficina! No peleen Bien, bien Bien, 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 bien Ya tu Sigue bailando mi amor Tu sabes que a mi me gusto tu danza y tu cuerpo Me diste un nuevo aliento Aliento ¡Oh!